La carrera de nutrición y dietética alineada con las recomendaciones mundiales sobre promoción y fomento de la lactancia materna, en mayo de 2015 inauguró ULactario, lugar destinado a extraerse y conservar la leche materna en forma privada y segura. Este espacio puede ser utilizado por todas las estudiantes, docentes y colaboradoras del campus Huichuraba de la Universidad Mayor. El lactario funciona de lunes a viernes de 8.30 a 17.30 horas y es administrado por una docente de la carrera, quien además responde dudas y entrega educación a las usuarias que así lo requieran. El lactario está ubicado en el sexto piso del área norte del edificio corporativo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!